Ya el cuadro por acá, vamos a ver, nos gusta el partido de Filadelfia, nos gustan los Phillies de Filadelfia a ganar el partido de Cincinnati a menos en el H, los Yankees el partido a menos en el H, San Luis a ganar, Las Vegas ese partido nos gusta, no, nos gusta a más, nos gusta el partido de Las Vegas en el colegial a más y también Wake Forest ese partido en el H a más. Entonces la cuarteta, la cuarteta, vámonos con Filadelfia, Filadelfia a ganar el partido de Cincinnati en el H a menos, Yankees el partido en el H a menos, San Luis a ganar, La Tripleta, vámonos con La Tripleta, vamos a ver si lo tenemos, el partido de Cincinnati en el H a menos, Los Yankees el partido en el H a menos y San Luis a llevarse la victoria. El palé, el palé nos gusta en el colegial, recuerden ese partido a más en el H el de Las Vegas y también a más en el H el de Wake Forest y el directo nos gusta el partido de Filadelfia, nos gusta Filadelfia a llevarse la victoria. Recuerden que los guruses de Pío Deportes de lunes a viernes 4.30 de la tarde, los sábados 11.30 de la mañana. También Pío Deportes, programa radial de lunes a viernes a las 8 de la noche, los sábados de 6 a 8 y los domingos de 5 a 7 de la tarde. Así que de nuestra parte ha sido todo por el día de hoy, para Eduardo Santana y quien les habla Fabricio Geraldino, un enorme y muy grato placer. Quédense con la programación de esta CDN Deportes y el programa que viene a continuación, La Voz del Fanat. La Voz del Fanat